Hola, los saluda su amigo Chuy el aprendiz. Acompáñame a realizar una bonita visera de foamy en forma de calaverita para tus chiquitines. Para nuestra visera doblamos una hoja, medimos 18 centímetros, medimos 9 centímetros, en esta parte medimos 3 centímetros, vamos a unir nuestros puntos con líneas curvas de esta manera. Dibujamos un triangulito, en esta parte redondeamos y cortamos. Doblamos una hoja tamaño carta, marcamos 8 centímetros, hacia abajo marcamos 14, ponemos una medida de 11 centímetros y dividimos entre 4 para poder sacar 4 piezas. En la parte de abajo vamos a medir desde la línea que tenemos trazada, 2 centímetros, para la primera línea. Y después nos vamos a la tercera línea, también medir los 2 centímetros. Vamos a unir estas puntas y a la mitad de la línea mides tu distancia y marcas para medir medio centímetro. Esto para hacer una línea curva, te guías por la línea recta, únicamente haces esto, para que quede un poco curveado. Igual lo hacemos con las demás partes. Y aquí abajo unimos estas líneas con las de 2 centímetros. Y en esta parte vamos a medir 2 centímetros y medio. Y vamos a llevar esta línea curviada, de esta manera. Y cortamos. Y cortamos. Vamos a hacer parte de la visera la parte de atrás. Doblamos nuestra hoja, marcamos 9 centímetros y 12. Marcamos 8 centímetros. En los extremos redondeamos nada más. Pasamos nuestras piezas al material foamy. Pasamos nuestras piezas al material foamy. Pasamos nuestras piezas al material foamy. Vamos a hacerlo de esta manera. Y va sosteniendo mientras se enfría el silicón para que pegue, para continuar con todas las demás. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer. Pasamos nuestras piezas al material foamy. Cortamos. Cortamos unas pequeñas tiras del material foamy. Pueden ser de medio centímetro, de grueso. Para pegárselas donde está la unión. Cortamos una pieza de esta forma Que sería algo similar al triangulito que tenemos en la visera Llevaría esta base Para pegársela a esta pieza Sería aquí La pegamos con silicón Para que posteriormente se pueda pegar a esta parte Doblamos esta pieza Y marcamos un centímetro Y más arriba Marcamos 10 centímetros Aquí lo único que hacemos es hacer un pequeño corte con la tijera Que sea muy pequeño para que no se salgan nuestras piezas que vamos a poner Sería una muesca muy pequeña como de un centímetro Donde vamos a poner esto Ponemos la de arriba Y ya tenemos nuestras piezas casi terminadas Cortamos un elástico de 22 centímetros Y alineamos nuestra visera De esta manera Y se lo pegamos Aquí tenemos nuestra visera ya casi terminada Dejas que asiente la parte color blanca Que es la cabeza de la calaverita Y marcas donde creas que ya quedó la forma que tú quieres Marcas en la parte de enfrente Y ahí le agregas silicón para pegarla Vamos pegando por partes Aquí ya le pegamos una parte Acomodamos la otra Y marcamos Y lo hacemos igual del otro lado Cortamos una pieza de esta forma Puedes cortar tus piezas en papel Las mides en la cara Para ver si quedan grandes o chicas Y las recortas En este caso cortamos esta Y la pegamos Cortamos un corazoncito en foamy Se lo pegamos Patricio nos está ayudando Estos son los ojos que hizo Patricio Y le puso unas bolitas De foamy diamantado Para los ojos Tenemos estas como si fueran unas U Se las vamos a pegar acá Y también Patricio nos hizo unas gotitas Y le vamos a decorar Tú le puedes poner las figuras que quieres Para decorarla También hice unos huesitos Patricio dice que le hizo unos huesitos A ver cuáles son Ok vamos a ponérselos Donde dice Patricio Que a los lados Se los pegamos Son dos Vamos a ponerle un decorado aquí Con una pluma Un bolígrafo Le hacemos estas figuras La calavera tiene un diente Tiene un diente Y a mi me faltan dos Pero mi abuela está viejita Está viejita A ella le falta un montón Patricio Patricio Nada más que te venga tu abuelita Y te va a dar con la chancla Gracias por ver el video ¡Ale te va a dar con la chancla! ¡Ale te va a dar los libros! ¡Ale te va a dar con la chancla! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos mis aprendices!